Cuando llegué ya no había nada más que hacer Son los mismos síntomas que Julia Dormía durante todo el día A la noche se desvelaba ¿Le podiste hacer algún estudio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Julia? Una mutación de la leucemia Enfermedad de la sangre blanca Ana Ana A mí me dijo Ana que no le dolió nada Porque no duele Pero es fulminante ¿No querés quedarte acá? Pensalo, estás invitada No, 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 no Gracias.